Un hombre de tercera edad murió en la sala de urgencias de un hospital de esta población a consecuencia de las heridas que sufrió al volcar la camioneta en la que se trasladaba en la carretera Jacón a Los Reyes, según los datos obtenidos por este medio. Sobre el tema, se pudo saber que el acontecimiento ocurrió a la altura de la colonia La Antorcha. Hasta el lugar llegaron los elementos de la Policía y Tránsito Municipal, mismos que se encargaron de los peritajes respectivos, mientras que los socorristas de Protección Civil Municipal le brindaron los primeros auxilios al paciente. Posteriormente, el lesionado fue canalizado rápidamente al nosocomio en referencia, sin embargo, más tarde falleció a consecuencia de su condición clínica. El auroxizo fue identificado por sus seres queridos, como Ricardo R. de 60 años de edad. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del anfiteatro de la región para la práctica de los estudios competentes. Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento de los hechos. Se conoció que el finado manejaba una camioneta de la marca Chevrolet de color gris con placas de circulación de esta entidad federativa, la cual terminó totalmente destrozada y fuera del camino. Una grúa se encargó de remolcar el vehículo dañado para enseguida llevarlo a un corralón, donde quedó a disposición de la representación social.